Marta, buenas noches, cariño. Y a dormir, que esta noche le es el ratón Pérez. ¡Qué ilusión! A Marta se le ha caído un diente. Y aquí empieza una ilusionante noche de trabajo para el ratón Pérez y para Carmen, su ayudante personal. Una emprendedora sevillana que ha decidido aliarse con el mágico roedor para acercar su mundo a los niños. A través nuestra, el ratón Pérez cambia dientes por vídeos y cuentos personalizados. Y lo hace con la ayuda de una web, donde los padres pueden aportar los datos de los niños, su nombre, su edad, sus amigos, incluso una foto de su habitación. Prueba inequívoca de que el ratón Pérez les ha visitado y que les ha dejado su regalo bajo la almohada. ¡Ah, mamá, que ha venido el ratoncito Pérez! Es un momento muy emocionante, tanto para los peques como para nosotros, porque la verdad es que la carita que se les queda, porque claro, ahí el ratón Pérez se da a conocer al niño. Marta, ¿sabes quién soy, verdad? Y Marta sonríe sorprendida. No sabía que le había mi nombre, ni que tenía fotos mías. Marta y Raquel son las inspiradoras de esta aventura, las dos hijas de Carmen y fans número uno del ratón que nació para aliviar la pena del rey Bubi, el pequeño Alfonso XIII, cada vez que se le caía un diente. A mí me encanta que mi madre sea ayudante del ratoncito Pérez, porque a mí siempre me ha encantado el ratoncito Pérez cuando me trae los regalos. El ratón Pérez es muy misterioso. Para mí, yo estoy muy contenta de que me haya elegido como su intermediaria aquí para hacerle y ayudarle a llegar a todos los niños de España. Un jerezano, el padre Coloma, fue el primero en dar cuenta de la existencia de tan insigne ratón a finales del siglo XIX. Ya en el XXI, otra andaluza ha modernizado la leyenda a través del mundo virtual. Has descubierto la fábrica de las ilusiones. ¡Qué chingos!